cómo hacer el logo de mi canal parte 1 o yo no sé si va a acabar rápido materiales necesitaremos un lápiz necesitaremos color del mismo gato que es mi logo de mi canal naranja y amarillo también azul porque obvio que son es un héroe de un minión así que vamos a sacar el azul listo y ahora para los botoncitos no quiero hacer el color gris porque se me gasta el lápiz necesito también color negro aquí tengo gris y necesito aquí veo color café para los ojos esto es café parece un negro ah un amarillo pastel mejor bueno café y listo este es un negro este sí es un negro ahora comenzamos el libro primero le vamos a hacer la carita al gato más o menos como así así cierto y después no sé cómo ustedes lo hagan pero tiene que quedar perfecto la cabeza otro circulito el mío va a ser un poquito chiquitico así así ahora nos toca hacer las gafas de los minions para eso le hacemos los ojos y lo hacemos como así bueno no sé así bueno y ahí como el gato así no sé lo voy a hacer kawaii no sé cómo ustedes lo van a hacer le voy a hacer la nariz así voy por mi corazón y así y así no me está quedando bonito miren cómo es me falta nada más el cuerpito y ya acabo acá son como las piernitas de los minions acá es el overall sí acá después sigue como aquí ya terminé ahora el coloreado ya cogí el color amarillo para el disfraz porque a mí no me gustan los colores tan fuertes digámoslo entonces vamos a colorearlo de amarillo ya terminamos con el color amarillo ahora sigue el color café el color café era para los ojos no piensen que era para la piel de ese gato sino que la piel del gato lo vamos a hacer con amarillo normal y un naranja o también con amarillo pastelito pues comencemos con la piel primero que todo comencemos con el naranja porque es el más fácil de colorear y esto el amarillo no es tan difícil es que si empiezas con el amarillo se te va a quedar oscuro la piel entonces primero comencemos con el naranja ya me está quedando bien lindo el gatito yo no sé cómo me está quedando pero ya estoy terminando del gato así que me faltan nomás las gafas y el overón listo ya terminamos con las gafas y el overón ahora falta solo la nariz que es rosada se me olvida el rosado buscando 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 listo los resultados se los daré en un short así que chao comenten y suscríbanse a mi canal si ya hicieron mi dibujo por favor denle like al video y por favor esto quiero que les hubiera quedado el dibujo bien bueno si quieren les muestro mi dibujo como me quedo pues así me quedó el dibujo no sé si acercarlo más ahí me pueden ver mire esto este es el overón este es la piel este también esta es la nariz esto este es el gorrito de los niños y no sé si les gustó denle like suscríbanse chao no sé no sé no sé no sé no sé no sé